Nací cerca de Nápoles, Italia, en 1225. Conociendo mi amor por la Sagrada Eucaristía, el Santo Padre me encargó que escribiera los signos para la solemnidad del Corpus Christi. Pero fue Santa Juliana quien tuvo una visión, la luna llena con una mancha negra que significaba la ausencia del Corpus Christi en la iglesia. Y así compuse el himno Panis Angelicus. Panis Angelicus Fin Panis Aminum Tapis Angelicus Figuris Terminum Panis Angelicus Panis Angelicus Panis Angelicus Panis Angelicus Panis Angelicus General gamma Tapis Angelicus ym Info Panis Angelicus Sanmem ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!